Bien mis amigos, pues miren, así nos quedaron nuestros pinitos, nuestras estrellitas, estas galletas de mantequilla quedan de... Los ingredientes que vamos a estar necesitando para estas ricas galletas de mantequilla, mis amigos, van a ser dos tazas y media, estas son las medidas que he usado, o aproximadamente 335 gramos de harina todo propósito o harina de trigo. Aquí tenemos lo que es azúcar glas, tenemos 7 cucharadas y media, estas son las cucharas medidoras que yo he usado, así que aquí tenemos también vainilla, es una cucharada de vainilla y un octavo de sal, un huevo y dos barras de mantequilla a temperatura ambiente. Ahora bien, para hacer nuestras galletas de mantequilla yo voy a estar usando estos moldes, estos son nuevecitos para mí, así que los vamos a estrenar aquí en este video. Y si usted no tuviera estos moldes puede usar cualquiera, otro molde que usted tenga, hasta una tapita o un vaso, lo puede usar para hacer sus galletas. Aquí tengo lo que son dos charolas, porque en una voy a poner las más pequeñas y en otra las más grandes. Lo único que hice fue poner papel aluminio y arriba puse el papel encerado para que sea más fácil el desprendimiento de las galletas. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a poner aquí nuestra harina, vamos a tamizarla para que ya empezamos a integrar aquí los sólidos. Bien, vamos a agregar las 7 cucharadas y media de lo que es azúcar glas. Vamos a agregar también lo que es el octavo de sal. Vamos a integrar muy bien los sólidos, lo reservamos. Mis amigos, les quiero dar este tip, cuando la mantequilla no la han sacado a tiempo para hacer sus galletas, si ustedes ya se ven forzados a hacerlas, lo que van a hacer es poner agua a calentar y agregar dos vasos, dos vasos resistentes que no se vayan a romper tan fácil, que no sea frágil y el cristal. Lo meten bien al agua caliente, vamos a sacarlo, lo vamos a poner sobre una tabla. Una vez que ya hemos sacado el vaso, vamos a colocar la barra dentro del vaso y la colocamos ahí, para que la barra de mantequilla se empiece a ablandar y de esta manera lo hacemos más rápido y no perdemos mucho tiempo. Entonces vamos a dejarlo ahí unos segunditos, un minuto máximo y ya va a estar a temperatura ambiente. Bien, voy a sacar mi mantequilla de ahí donde la tenía en el vaso y cómo quedó después de usar los vasos, los vasos calientes. Bien, ya que tenemos nuestra mantequilla deshecha, bien deshecha. Y con las mismas manos vamos a mover, romperlo un poco con la mantequilla, integrarlo un poquito. Bien, vamos a ir integrando nuestra harina, que ya previamente incorporamos, la cucharadita de vainilla, para que nos ayude ya a ir humectando aquí nuestra mezcla. Bien, vamos a agregar la vainilla. Están bien integrados, que ya no hay aquí boronas, que ya se nos desprendió todo lo que nos embarramos en la mano. Bien, una vez teniéndola aquí en la superficie, mis amigos, vamos a... Miren que suavecita nos ha quedado. Bien, bien suavecita, bien manejable. Bien, la vamos a partir así, en dos partes, para que luego la podamos estirar de una manera mucho mejor, no se nos haga una cosa muy grande. Y todavía las bolitas se ven grandes. La podemos dividir en cuatro partes. Si quisiéramos. Así. Y entonces, ya nada más estiramos estas pequeñas bolitas. Y de ahí ya podemos sacar nuestras porciones. Vamos a irla colocando aquí, para llevarla al refrigerador, por unos 20 minutitos. Bien, la estamos tratando con plástico. Y vamos a llevarla al refri por 20 minutos. Bien. Bien. Y ya está. Vamos a retirar el exceso porque esta harina la vamos a volver a hacer masita y seguimos haciendo ahí nuestras galletas. Vamos a desprender lo que nos sobró. Bien mis amigos, 5 minutos antes de empezar a sacar nuestra masa del refrigerador, cuando ya está la hemos dejado reposar, vamos a recalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y vamos a dejarlas por alrededor de 10 minutos o bien hasta que las orillitas de nuestras galletas ya se vean doraditas. Y vamos a meter primeramente esta charola de los pinitos. Estrella. Vamos a hacer ahora de estrellitas. Si no tiene mucho filo su molde, carguen lo suficiente para que corte la galleta. Uf, yo ya hasta oprimí el ganchito aquí. Ok, bueno, pues sigamos retirando los excesos. Y así ya nos van quedando ahí nuestras estrellitas. Y acuérdense que las vamos colocando en la charola. Pero miren, ahí se nos levanta más fácil sin maltratarla tanto. Miren, creo que sí resultó usando la espátula. Bien, entonces la colocamos ahí. Bien. Bien, entonces la colocamos ahí. bien mis amigos para decorar estas galletas vamos a poner una cucharadita de azúcar y una cucharadita de canela molida y la vamos a disolver con media cucharadita porque son poquitas las que vamos a hacer para que no nos quede mucho o bien si les queda lo pueden usar para la siguiente ocasión vamos a revolver bien nuestra canela con azúcar de esta manera o bien también recuerden en un frasco de cristal con tapa para que se conserven y de esta manera terminamos ya nuestros amigos nuestras galletitas de mantequilla así que los voy a invitar que hagan su sus galletitas quedan bien sabrosas mis amigos y bien mis amigos pues miren así nos quedaron nuestros pinitos nuestras estrellitas estas galletas de mantequilla quedan de